qué poblados de activos increíble estamos en la encantada y la verdad es que pues todavía como ha crecido la ciudad ahora si esta parte de coban ha crecido con bastante población todavía tiene sus espacios así en este bosquecito que tienen bonito aquí las casas para acá verdad claro ya me dio hambre a quien no a quien no se miren lo que tenemos aquí nada más señoras y señores hoy estamos llegando a la pampa a una nueva pampa entonces vamos a hacer el hoy justamente pues vamos a invitar a un huevo acertado en guarda una invitación a los amigos no se le puede decir no acá bienvenidos pasen adelante él entra por esta puerta que tuvieron que abrir yo por la otra que estaba abierta nos reciben mucho gusto de saludar los abertos verlos cómo están que miren a ver cuéntenos entonces ahora nos encontramos aquí una nueva pampa ¿de qué se trata esta sorpresa para el público? pues fíjese de que aquí estamos a la orden de todo de todo Cobán y lo que es los alrededores con sabores muy exquisitos de lo que es la la comida típica tenemos varios platos que mi esposa son es la que ¿qué nos va a ofrecer por acá? bueno la nueva pampa aquí se va a caracterizar porque tenemos introducimos lo que son las carnes importadas ¿verdad? famoso puyazo tenemos ribay, tomahawk este el humito todo es de carnes especiales ¿verdad? para todo el público todos nuestros amigos que quieran venir a degustar ellos van a salir encantados de aquí tenemos nuestra comida típica que es el caldo de chunto el caldo de gallina la sopa de pata tenemos tiras este revolcadito también nuestra comida típica que vamos a tener aquí todo eso vamos a disfrutar aquí en la pampa todo eso vamos a tener ahí cevichitos y lo que ya nos caracteriza ¿verdad? que la pampa que son los ceviches el tapado el caldo de marisco las mojarras los camarones deliciosísima todo ahora hablemos de las bebidas ¿qué bebidas vamos a encontrar en esta pampa? bueno bebidas tenemos bebidas naturales ¿verdad? este tenemos roce jamaica tamarindo horchata y jugos de piña este limonada naranjada y aparte bebidas con un toquecito de alcohol es una cervecita ¿verdad? para aquellos que que quieren degustar un menú con una su cervecita con un solito como el de hoy se antoja también hay micheladitas hay micheladitas hay picosas también picosas también al estilo propio de la pampa vamos a vamos a probar a saborear entonces la pampa ahora cuéntenme un poquito porque ustedes además de la de ser ya una tradición en la parte de la gastronomía que tiene que ver con el mar pues ustedes vienen desde la misma cosecha del mar para poner esa que es otra parte muy importante es un experimento en ese así es pues a veces tenemos la lucha de ir a traer nuestros propios robados a lo que es el dulce traemos el mar es el tiempo de la pigua también tenemos esa especialidad el público conocer la pampa pero también los que quieran pedir para que lleguemos a domicilio también tenemos esa opción tenemos esa opción de reparto a domicilio a ver y cuéntenme en qué horarios y qué días vamos a atender la pampa que está ahora en la encantada de coa nuestro horario es de 10 de la mañana a 9 de aquí este a lo que son los desayunos ya vamos a estar abriendo de 7 de la mañana para las 9 de la noche todos los días todos los días ah perdón vamos a estar de martes a domingo de martes a domingo lunes descansamos mandamos al jefe a traer robados vamos a pescar así me gusta ahora podemos hacer un concurrido con ustedes claro que sí aquí tenemos el primer nivel que tiene su ceticio de baño así es así es hay sorpresas en el segundo por favor primero las damas hay sorpresas en el segundo nivel bien eso nos gustó la oportunidad de vivir en esta parte así están todos los que disfrutan justamente pues de los mariscos hoy con una excedente opción hoy pues sumándole a esto cortes de carne cortado pero también pues ese característico y particular sabor que tanto es del gusto de la gente la oportunidad es para que se ven a gozar a disfrutar de este sabor de la tampa y ahora llegamos al segundo nivel que interesante el concepto decorativo gracias miren pues ahí está sí ya listo solo para irnos sí a ver entonces ahí está sí ya dentro de poco lo vas a tener como como un buen pescador a usted también vamos a ser pescadores aquí miren pues entonces aquí está a ver qué me pesco con que no me pesque una gripe que sería lo único que lograría ya agarrar cuéntenme un poquito entonces aquí ya listos para que el público disfrute del sabor de la pampa así es así es estamos aquí en un lugar de que es muy especial para para las personas que nos vengan a acompañar verdad aquí como mi esposa tenemos todo tipo de comida desde comenzando desde una langosta hasta unos frijolitos volteaditos excelente muy pronto con desayunos entonces así es ahora a partir de este momento a partir de hoy oficialmente listos para atender al público en la pampa aquí en la encantada así es todos son cordialmente invitados todo Altavera Paz y hasta donde llegue hasta donde llegue este es es ustedes verdad que son nuestros medios de información hasta donde lleguen y el que nos vean son cordialmente invitados a venir a degustar nuestros deliciosos platillos así es que hay muchos hay muchos amigos muchos paisanos que nos ven muy lejos más allá de las fronteras incluso en nuestro país que están añorando un día pues a consecuencia de todo esto de la pandemia tener el tiempo para venir a ver a la pandemia pues les vamos a ofrecer entonces que se vengan con nosotros a la pampa para que ustedes vean es una delicadeza bastante interesante la que han tenido con nosotros con el tema de la decoración aquí tenemos nuestro arbolito muy bonito todo ya preparado todo preparado aquí está nuestra barra de esta parte de arriba que bonita la barra también se antoja miren todo muy original aquí está el menú de la pampa para que ustedes vean ilustrado con todo lo que podemos pedir de ellos aquí está la pigo a los camarones al ajillo aquí está el cevichón aquí están todas las guarniciones que nos acompañan y ahora pues la nueva especialidad que son las carnes a la parrilla ahora vamos a hablar de otra parte también importante ¿verdad? y ahorita nos vieron a varios se les va a antojar para el convivio estamos listos para atender a los de convivio estamos listos para atender a las personas que quieran venir a pasar un momento aquí en este lugar ¿verdad? un nuevo ambiente muy diferente al que tenemos allá por Rentealpunor aquí la pampa la encantada tiene dos ambientes muy diferentes ¿verdad? se dieron cuenta el ambiente de aquí arriba es muy diferente al de ahí abajo pues aquí los esperamos tenemos para al público el que quiera hacer su convivio aquí los esperamos ok ahora tenemos varias pampas ¿verdad? porque eso hay que contarle al público también esta es la pampa de la encantada en la zona 8 de Cobán tenemos otra frente al Cunor así es y tenemos otra allá en Sonté en Sonté no hay pretexto para no disfrutar del sabor de la pampa está cerca de todos así es también este tenemos el servicio de una lanchita que es venta de ceviches es cevichera que está aquí en aquí en adelantito la vuelta del triunfo en Chicuchá Chicuchá es cierto bueno o sea que entonces tenemos de todo en la pampa invitamos al público para que se acerque y disfrute del sabor el número para que hagan sus pedidos y sus consultas está aquí sí aquí está el número mire para que usted haga el pedido para sus consultas especiales para hacer sus pedidos a domicilio y bueno si usted no puede enseñar a pescar porque yo no he caído no he caído no yo tampoco claro vamos a usar la otra cañita porque estas son de de puro adorno vengan aquí aquí les vamos a nosotros a decir como es la somos amados que ni a la perra la mera cuestión verdad fíjense ustedes de que uno viene y lo que es pasa la línea del de lo que es todo el 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 cabecito verdad ya en la punta viene uno estos pues aquí los tengo porque los tenemos para no fíjese de que los se me olvidaron aquí estos son los que usamos en parte del naranjo entonces ya viene esto en lo que es el hilo entonces ya nosotros venimos y usamos esto en la lancha ya viene usted y suelta y ahí se va el hilo entonces a un un promedio de 25 30 metros ya usted viene y lo deja ahí entonces ya ahí viene jalándolo eso se llama un trolling verdad venido jalando para que vea la sensación que se está moviendo ahí viene entonces el pescadito viene meneándose entonces la suerte es cuando de repente viene el robalo capta como se llama lo agarra y ya entonces usted ya comienza a enrollar ya comienza a enrollar comienza a enrollar y en cuanto tiempo yo puedo pescar uno en un promedio de desde del momento que él le agarra este ya es dependiendo de o puede usted o puede el robalo por eso es es una es un esfuerzo ¿cuánto se tarda usted más o menos? hay veces que uno tarda 15 20 minutos dependiendo 5 minutos 3 minutos dependiendo del trabajo el ceviche ¿cuánto se tarda señor? el ceviche lo preparamos en 10 minutos o sea que es más rápido el ceviche que la pescada mejor aquí eso es lo mejor eso es lo mejor ya nos están preparados 15 minutos no no nosotros estamos que cansado bueno nos trae buenos mojones si si pues entonces amigos hoy estamos aquí con los señores de la pampa estamos compartiendo con ellos esta apertura Dios los bendiga muchas bendiciones en esta iniciativa de ustedes la pampa se está ampliando se está extendiendo gracias a que a la gente le gusta el sabor de la pampa y pues esa bendición pues esperamos que la podamos compartir a través de esta transmisión con todas las personas que nos ven y por supuesto pues los invitamos a que se acerquen con nosotros vénganse a la pampa esta fue una transmisión de San Chum Informa gracias aquí los esperamos aquí vamos a estar nosotros para servirles con todo el deseo de que ustedes vengan y se vayan felices perfecto pues aquí los esperamos entonces nos vemos hasta la próxima transmisión desde ya les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo Dios los bendiga Dios los bendiga bueno vamos a cocinar señor que se va a pescar que están tardados pues viera que aquí está nuestra que se va a pescar